Estas son las 5 noticias más importantes del mundo de la música en esta semana. Rosalía publicó su nueva canción Despechá. Después de semanas de espera, Rosalía publicó Esta Madrugada Despechá, un tema que fue anticipando en los últimos shows en su gira y que había llamado mucho la atención de sus fans. Sobre este lanzamiento, Rosalía dijo que hay muchas formas de estar Despechá. En este tema es desde la locura o desde el descoco, andando sin reservas y sin arrepentimiento. El próximo 25 y 26 de agosto, Rosalía se va a presentar en la Arena de Buenos Aires y va a dar su llegada a Argentina a través del Moto Mami World Tour. Beyoncé sacó su nuevo disco Renaissance. Después de 6 años sin un álbum de estudio, Beyoncé sacó Renaissance. Miles de fanáticos están disfrutando de su séptimo trabajo tras la explosión que tuvo con el primer sencillo Break My Soul. Este álbum cuenta con 16 canciones que se extienden en una duración de 1 hora y 2 minutos. Farrell Williams, Jay-Z, Drake, Nile Rodgers, James Brown y Skrillex son algunos de los invitados y algunos de los colaboradores que participan de este disco. Rick Astley celebra 35 años de Never Gonna Give You Up e invita a sus fans a imitarlo. Esta semana se cumplieron 35 años del lanzamiento original del hit Never Gonna Give You Up de Rick Astley que celebró el aniversario con una invitación especial a sus fans. La propuesta es participar en una competición de Spotify Canvas donde los fans pueden enviar un video bailando como Astley y eso luego se subirá como Visualizer Canvas mientras se escucha el tema en la plataforma de Spotify. John Mendes suspendió su gira para centrarse en su salud mental. El cantante canadiense de 23 años dejará de actuar en vivo por un tiempo pero dijo que no abandonará la música. John Mendes dijo que comenzó esta gira emocionado por volver a tocar en vivo después de una larga pausa por la pandemia. Pero la realidad es que no está para nada preparado por lo difícil que sería estar de gira después de todo este tiempo. Mendes explicó que tras hablar con su equipo y profesionales de la salud quedó claro que necesitaba tomar un tiempo para ubicarse y volver más fuerte. Asesinaron al rapero Sheida Jungang. El rapero Sheida Jungang murió en un tiroteo en su ciudad natal Bogalusa, Luisiana. El artista cuyo verdadero nombre era Javiru Scott falleció a los 24 años. Sheida Jungang, que tenía millones de seguidores en las redes sociales, era conocido por sus exitosas canciones como 23 Iceland, Elimination y Ops. Era considerado una de las estrellas en ascenso en la escena del rap. Los investigadores conectaron al rapero con delitos relacionados con rivalidades entre pandillas y si bien la investigación está en curso, la policía cree que el asesinato fue un ajuste de cuentas.